Hemos hecho una encuesta a 50 ropitarios y hay gente que lo ve bien por el tema de la limpieza, el manejo de los residuos. Hay otro que, porque así le vendieron la idea inicialmente, de que esto, todos sus ingresos iban a ser para ellos. Esto tiene que vivir y producir para poder luego dar. Hay un cargo que normalmente no hay, que es el de comunicación. Son dos personas, una en un puesto para adelante y la otra en un puesto para adelante, ellos son los dos comunicadores. Todavía no están haciendo al 100%, pero ya van entendiendo la importancia de la gente.